Hola, te habla Gloria Arjave, en este proceso de Reprograma Amarte, el arte de aprender a amar conscientemente. Y hoy les voy a hablar de un tema que tal vez puede generar un pequeño cortocircuito en tu mente. Porque nos han dicho que hay que tener ideales, que hay que soñar. Eso es importante. Sin embargo, cuando mi felicidad depende del ideal, ya el ideal comenzó a ser un estorbo. ¿Por qué será que tus ideales se oponen a tu propósito y te impiden ser feliz? ¿Alguna vez lo has pensado? Cuando yo tengo un ideal, ideal, estoy colocando mi felicidad en que eso se cumpla. Entonces, como me enfoco solamente en que se cumpla el ideal, entonces dejo de hacer mi trabajo interior, porque me dedico a trabajar afuera para hacer el ideal, para cumplir el ideal. Entonces, cuando las cosas son diferentes a lo que yo pienso, cuando son diferentes con lo que yo espero que suceda, comienzo a sufrir. Y resulta que por eso es que el planeta Tierra es perfecto para el desarrollo espiritual de nuestra característica de conciencia que se llama mundo primario evolucionario del tercer nivel de desarrollo de conciencia. Estamos en el tercer nivel resumido. En la medida que cualquier persona comienza a hacer cambios en su interior y aprovecha las circunstancias de la vida, en ese momento comienzas a ser correspondiente con una vida mejor. No es acariciando ideales, no es abrazando sueños, es haciendo un cambio interior con un propósito. Porque cuando hago el cambio interior, comienzo a hacerme correspondiente con un mundo mejor. No fue cambiando el mundo como lograste eso. Fue cambiándote a ti mismo. Fue haciendo un proceso interior. Por eso el mundo en que vivimos es el lugar perfecto para trabajar en nosotros mismos. La invitación del día de hoy es revisa tus ideales. Porque si tus ideales no se realizan, ¿qué sucede? Si tus ideales no se realizan, eso te impide ser feliz. La idea es que aunque se cumplan o no, sigamos siendo felices. Fíjate que mientras más ideales tengas, más vas a sufrir. A menos que para ti sea más importante tu propósito y tú digas yo tengo este plan, tengo este proyecto, estoy dispuesto a fluir con la vida. Si esto no se realiza como yo quiero, yo jamás dejaré de ser feliz. igual seguiré siendo feliz. Entonces, ahí, tu propósito está por encima de tus ideales. Sin embargo, si tú eres de los que piensan que si las cosas no salen como las idealizaste, vas a sufrir. Entonces, tus ideales son un verdadero obstáculo para la felicidad. lo más sencillo es no tener ideales. ¡Ay! ¿Cómo así? ¿Qué está diciendo Gloria? Entonces, si no tengo ideales, ¿qué tengo? Eso es muy sencillo y es mucho más fácil. Es mucho más fácil que tener ideales. Es tener una profunda valoración de todo lo que existe. Y eso no es ningún ideal. Solamente la capacidad de valorar lo que existe, lo que sucede y la capacidad de valorar todo tu entorno con una perfecta y maravillosa oportunidad para ti. Eso no es un ideal, sino un reconocimiento de amor. Por supuesto que la persona que logra hacer esto se va a liberar de sufrimiento. Para hacer eso, necesitas entender la razón por la cual lo que sucede es perfecto. tus ideales se oponen a tu propósito. Sin embargo, no lo sabes. Sigue luchando y sufriendo por cumplir un ideal porque eso fue lo que nos enseñaron. Vas a ser feliz cuando cumplas tus sueños, cuando cumplas tus ideales. Nos contaba una vez Gerardo una historia. Dos hombres salieron caminando hacia una montaña. Uno tenía una meta y el otro tenía un propósito. El de la meta esperaba llegar en dos horas a la montaña y el del propósito tenía el propósito de ser feliz. El de la meta se fue todo el camino estresado con cualquier obstáculo que veía, con cualquier dificultad, mirando el reloj. El del propósito se fue todo el camino disfrutando las flores y sintiendo el aire fresco. todo lo que no vaya con tu propósito debes quitarlo de tu vida. Para mí esto ha sido tan maravilloso. Cuando defino hacer algo digo esto va con mi propósito, esto va con mi propósito, no con un ideal. El propósito que nos trajo a la vida todos los seres humanos es aprender a ser felices. A eso vinimos a la vida. No vinimos a ser ingenieros, ni abogados, ni presidentes, ni famosos, ni caminar por la alfombra roja, ni a ver quién tiene el trasero más bonito. No, no vinimos a eso. Nada de eso. Todo lo que haces es parte o de una función o de algo que tú decidiste hacer en tu vida que no tiene nada que ver con tu propósito. Por supuesto que puedes aprender a ser feliz dentro de cualquier profesión o dentro de lo que hagas, cualquier labor que cumplas, ya que ellas no tienen ninguna relación con tu felicidad. Porque igual de feliz puede ser el panadero que el ingeniero, el cocinero que el gerente. No es la función lo que te hace feliz. No es la función lo que hace que tú seas feliz o no. Lo que te hace feliz es la capacidad de valorar y aprovechar lo que la vida te está dando. Y también la capacidad de verificar que la vida siempre nos da lo necesario. Por supuesto que lo necesario para algunos puede ser muchísimo porque su función ante la vida requiere que sea muchísimo mientras que lo necesario para otros puede ser más pequeño. Como lo necesario siempre es perfecto entonces la persona que tiene lo necesario sabrá que tiene lo necesario para ser feliz. no tiene que ver con que maneje grandes o pequeñas cantidades de cosas. De eso no depende la felicidad ni el desarrollo espiritual. Es muy sencillo. Aquello que la vida te dio como función va a arólaro. Disfrútalo y aprovechalo. Y empieza a manejar la vida correctamente sin ideales. Simplemente observando lo que la vida te está dando. dispuesto dispuesto a la acción a dar lo mejor de ti en todo momento y en todo lugar. Claro que sí hay que hacer planes no idealizarlos hay que organizar qué vamos a hacer hacia dónde vamos y estar dispuestos que si la vida te empieza a mostrar otro camino jamás olvidarás tu propósito ser feliz. Entonces ¿por qué tus ideales se oponen a tu propósito? Porque idealizar es exactamente igual a no aceptar la realidad. Entonces sigues esperando el trabajo ideal el cuerpo ideal el marido ideal el país ideal el hijo ideal los ideales cuando te encuentras sufriendo cuando haya cualquier nivel cualquier nivel de falta de paz en tu interior de intranquilidad por cualquier motivo hazte una sola pregunta ¿qué es lo que no estoy aceptando? Esa sola pregunta te dará la respuesta exacta de cuál es tu problema. Puede ser que la persona diga yo no estoy aceptando que no tengo dinero no es el dinero lo que te genera sufrimiento es la no aceptación lo que te causa sufrimiento yo no estoy aceptando que me quiero ir del país y no puedo no es el país no es el viaje es tu posición frente al país no estoy aceptando que mis hijos no son lo que yo quería que fueran no son tus hijos es la idealización que tenías de tus hijos no acepto que ellos sean como son o que vivan lo que tienen que vivir no estoy aceptando que alguien me fue infiel o desleal el problema no es la otra persona el problema es que tú no estás aceptando la decisión de la otra persona quieres imponerle a la otra persona tus limitantes mentales y por supuesto el resultado es un sufrimiento para ti así podamos darnos cuenta que el otro incumplió acuerdos que tal vez para nosotros está equivocado eso no nos puede quitar la felicidad fíjate que todos los ideales van a dar exactamente a lo mismo para liberarnos de eso necesitas comprender cosas sencillas acerca de la vida necesitas darte cuenta que solo no sucede lo que necesitamos para aprender te das cuenta por qué idealizar se opone a la felicidad por qué idealizar se opone al propósito de vida que traes en tu espíritu porque esperas que las cosas funcionen de acuerdo con lo que está en tu mente en tu sistema de creencias por eso es que cuando la gente dice ay me he solucionado me he solucionado esa persona yo esperaba otra cosa cuando alguien te desilusione piensa que ese es tu problema porque tenías un ideal de esa persona deja que los otros sean humanos permite que los otros sean humanos para que tú también puedas ser feliz deja de idealizar ay es que yo creía que como usted hace tal cosa usted debería ser así no yo también estoy aquí yo también estoy aquí yo también estoy aprendiendo yo también me tengo que bañar colocarme desodorante y todo lo demás porque no estamos aquí porque simplemente no hay cupo en otra parte estamos aquí porque es el lugar que nos corresponde para aprender deja de idealizar a las personas deja de idealizar las situaciones y comienza a vivir en tu propósito dando lo mejor de ti en todo momento y en todo lugar esa es una clave fundamental de la aceptación recuerda que el 30 de abril comenzamos nuestro curso es un curso vamos a ver los 12 módulos de aceptación vamos a comenzar el curso de aceptología te invito a que nos acompañes te puedes inscribir a través de mi página web www.gloriaroyada.com y hoy tenemos un live maravilloso con Carolina vamos a hablar de sentido y propósito de vida hoy domingo 11 de abril del año 2021 a las 4 de la tarde a través de instagram gloria.reprogramarte y a través de youtube gloria.reprogramarte te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia chau 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 chau